Nuevo Sol F Ante ustedes ciudadanos de Cojutla, protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanan, cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo de Presidenta Municipal que el municipio de Cojutla me ha conferido. Si no lo hiciera así, que la Nación, el Estado y el municipio me lo demanden. ¿Protestáis, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de una y otra emanan, y cumplir leal y patrióticamente con los deberes del cargo que el municipio les ha conferido? Si no lo hicieres así, que la Nación, el Estado y este municipio os lo demanden. Comparto con el gobernador, los diputados del Distrito Federal y local, esa responsabilidad que de manera implícita depositó la gente al darnos su voto de confianza, un verdadero voto de confianza. En este rubro, Cojutla se suma a la propuesta del Gobierno de Nueva Visión para trabajar bajo el esquema de mando único policial, comprometiéndome a poner el empeño necesario para tener una coordinación efectiva y mejorar la situación que viven los cojutlenses y alcanzar la seguridad pública que anhelamos. Cuenta conmigo, gobernador, en la implementación del esquema de mando único policial. En materia de trabajo, es preciso activar nuestra economía, mediante el aprovechamiento de todos los recursos con que contamos en el municipio. En la medida en que se fortalezcan las diversas áreas de la economía, los habitantes de Cojutla podremos acceder a mejores oportunidades de empleo en el sector turístico y servicios comercial, agrícola, ganadero y de la construcción, por mencionar solo algunos. La necesidad deberá ser la virtud que regule nuestro ejercicio gubernamental. Se acabaron los saqueos de las arcas municipales. No más juicios laborales simulados. Se acabaron los proveedores que encarecían los productos y reportaban ganancias a las autoridades. No más licencias comerciales de uso de suelo o de construcción regidas por la ilegalidad y la complicidad. Propongo una verdadera y efectiva participación en la planeación de los recursos destinados a obra pública. Con la coordinación y apoyo de los diferentes niveles de gobierno, podremos mejorar las condiciones de vida de los cojutlenses. Así también abriremos los canales de comunicación adecuados para escuchar las inquietudes y recoger las sugerencias de los habitantes de Cojutla. Propongo apoyar a las familias más desprotegidas, así como impulsar los programas de apoyo consolidando el beneficio a madres solteras, adultos mayores o inmigrantes. En lo concerniente a salud, propongo generar inversiones que mejoren y amplíen la infraestructura con que contamos en Cojutla. Y establecer una vinculación estrecha con autoridades federales y estatales que nos permita el mejor funcionamiento de nuestros centros de salud y la infraestructura hospitalaria. Así como implementar campañas permanentes y efectivas de prevención y detección oportuna de enfermedades. Será la población que junto con la autoridad, de manera efectiva, decida el destino y aplicación de los recursos municipales. Juntamente con ustedes, llevaremos a cabo el proyecto de trabajo en lo económico, político, social. Y lo que nosotros corresponda como municipio, beneficie al desarrollo de nuestro pueblo sin distingo alguno. Eso implica que los integrantes de este cabildo de la fracción del PRD, velaremos por los intereses generales de ustedes, los ciudadanos de Cojutla. Y asimismo, habremos de empeñar nuestros conocimientos, creatividad, inteligencia, entereza, para conducir juntos una nueva forma de gobernar. Porque los cojutlenses lo merecemos. Estoy seguro y estoy convencido que esta administración, este nuevo gobierno, dirigido por primera vez por una mujer honesta, inteligente y sobre todo trabajadora, hará historia en Cojutla. Gracias. Gracias.